Les cuento esto porque creo que es un móvil a la altura de un mal tin fierro de oro. Hoy, 10 de junio, es el día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Un día importante, obviamente, que merece un acto en el colegio. Por eso ya está la banda de militar del Liceo General Espejo acá. Por eso están todos los chicos esperando que se haga el acto. Hasta acá sería un acto más, pero no es un acto más. Porque en esta escuela, como en casi todas las escuelas de la provincia, hay alumnos integrados. ¿Qué es un alumno integrado? Un alumno con alguna discapacidad que viene a una escuela absolutamente normal. ¿Por qué? Porque la idea es que ese chico reciba el mismo trato que cualquier persona. Es la forma que hemos entendido a lo largo de todo el siglo que es la mejor educación para un chico con discapacidad. ¿Cuál es la noticia? Dos alumnos con discapacidad son Abanderado Nacional, el mejor promedio, y segundo Escolta. Y los vamos a saludar. Y vamos a empezar por Joaquín, que está listo. Bueno, Joaquín, querido, te saludo. Te has puesto hasta el guante blanco del Abanderado Nacional. Sí. Bueno, me dijeron que sos muy estudioso y que tu hermano también es abanderado. Exacto. ¿De quién es la culpa? ¿De mamá o papá que los obligan a estudiar? Ah, no nos obligan. Solo que los papás nos enseñaron al compromiso. ¡Qué maravilla! Compromiso, disciplina. Si hay que estudiar, se estudia, después se juega. Primero se estudia, después se juega. Exacto. Mis padres nunca me lo enseñaron y yo no fui abanderado, ¿te das cuenta? Y mirá lo que tengo que hacer ahora, trabajar en un canal de televisión. ¿Hoy recibís la bandera? Sí. Mirate esto, Gerardo, querido. Tu mamá, ¿dónde está? Sí, eso. Esto, mirá. La madre, me gustaría... ¿Dónde está la mamá? Vení, mamá. Vení acá, te tengo que ir a buscar, si no. Claro, le hiciste el adminículo para que vaya derecho con la silla de ruedas. ¿Cómo es tu nombre? Jessica. ¿Cómo te sentís? Orgullosa, obvio. Me imagino que un chico con discapacidad, digo, que no camina de chiquitito, debe tener una complicación aparte. Ahora, cuando te da alegría, debe ser lo mismo y te debes poner contenta de la misma manera o más? No, más orgullosa. Por todo lo que costó. Más orgullosa porque costó, pero bueno, se pudo. Me dice el papá, no, todo es de la madre que lo sienta a estudiar todos los días. Menos de inglés, inglés es el padre. ¿Sí, todos los días lo sientás? No, cuando hay que estudiar, no los torturo, pero bueno, sí le enseño el compromiso. Sí, él dijo el compromiso. Hay que cumplir, así que bueno, eso lo saben ellos. Ahora, ¿qué es abanderado nacional? Porque encima que tiene promedio 10. Promedio 10. Él y su hermano, los dos son meninos, los dos son abanderados nacionales. Escuchame, promedio 10, Joaquín querido, mirá que te ayudo acá, vení. Claro, va a ir ahí. ¿Qué te gusta además de estudiar? ¿Qué querés estudiar? ¿Qué te gusta hacer? Estudio deportivo. Muy bien. Estudio deportivo. Sí. ¿Qué te gusta? El fútbol. Sí. ¿Cómo estamos para la Copa América? ¿Somos candidatos? Obviamente, en todos los torneos argentinos es candidato. Son genios. Escuchame una cosa, lo tenemos al Tanito Roble y a la Madre Cirilo que están aprendiendo. ¿Vos les darías una mano cuando estudies de enseñarles? Porque ellos mucho no saben. A mí me gusta, por favor, porque siempre cuando voy a trabajar no tengo que leer todo de un papelito y aprendérmelo de memoria y después hacerlo. No, digo lo que yo pienso. Sos un genio. Te va a ir muy bien en la vida si ya sos abanderado. Qué bonito. Te quiero felicitar. Sos un ejemplo. Sos el tipo de persona que mi papá ve en las noticias. Julián, ¿qué hiciste de tu vida? Te felicito. Sigo. Qué bonito. Porque el segundo escolta es Bautista, que tiene una dificultad visual muy grande, que está con su, no sé, ¿cómo se llama Bautista, querido, esto que tenés? ¿Bastón? Bastón. Bastón. Bautista, querido, escuchame. ¿Segundo escolta? Sí. Bueno, ¿y vos también estudiás un montón? Sí. ¿Qué te gusta? Música, la música. ¿Vos sabés que le... ¿Te gusta la música? ¿Vas a tocar el órgano hoy? Sí. ¿Y querés ser músico cuando seas grande? Sí. Escúchame, le preguntaba a la Diri, le digo, los tienen que cuidar, a veces los chicos le hacen burla a los chicos con alguna discapacidad, me dice, al contrario, se cuidan entre ellos, y guay que alguien le diga algo porque tus propios alumnos te defienden, quizá eso ha cambiado. Nosotros en la infancia no sé si éramos tan buenos con los que tenían alguna diferencia, entonces hemos evolucionado. ¿Evolucionado como sociedad? ¿Vos lo sentís así? Falta un poco. Contame por qué, ¿qué falta? Porque algunos compañeros todavía no respetan. ¿Y tenés que decirle qué? A la seño, tus propios compañeros te defienden. No, le digo a la seño. ¿Y también habrás tenido que aprender a cuidarte y hacerte repetar vos? Sí. Bueno, ¿qué significa llevar la escolta? Para un orgullo. ¿Lo dicen los papás? ¿Están contentos? Sí, también. Venga, papá, mirá, está emocionado el padre, me muero. Vení, papá, me va a hacer donar toda la familia tu nombre. Ernesto. Vení, que no que estés al sol. Bueno, contame, ahí está diciendo tu hijo que todavía cuesta, que todavía hay chicos que no respetan, que todavía hay chicos que hacen burla. Me imagino que será una lucha de toda la vida, Ernesto. Es una gran lucha y tenemos, gracias a Dios, el apoyo de la familia, las hermanas, la mamá, la hermana. Bueno, ¿qué sentiste? ¿Morís de orgullo? Sí, no se puede decir de otra forma. Cuesta un poco más, me imagino, todo es un poco más difícil. Sí, pero él lo hace fácil, porque tiene una valentía y tiene un don especial. Hermana, ¿tu nombre? Florencia. ¿Morís de amor viéndolo? No, es mi orgullo más grande. Realmente que no podemos creer lo hermoso que es, cuánto sabe su inteligencia, la garra que le pone día a día. Realmente que es muy emocionante verlo acá parado, enseguida va a tocar el piano. Es el niño más hermoso que van a ver en su vida, así que era feliz de que sea nuestro. Qué hermosura, una hermana, hablando así de la hermana, nosotros que nos vivíamos peleando. Ahora me imagino, se lo comento al papá y a la hermana. Claro, en tu casa vos no podés decir, no quiero, no puedo, me cuesta, con este monstruo que tenés ahí, es como que todo lo tira para adelante. Exacto, ya no hay nada que no se pueda, porque nos muestra todos los días que todo se puede lograr. Es un ejemplo, es un ejemplo para todos nosotros. Te deja la vara real, Tabo. Sí, no, olvídate, unas ganas de seguir su ejemplo, es una admiración constante, es mirarlo y decir, se puede, si él lo logra, todos podemos. La verdad que nos inspira día a día, así que el bauti es lo más grande que hay.